Se estaba realizando un exorcismo en la ciudad de Nueva York. El tercer exorcismo del padre Peter, su tercero y último. Último no porque no volviera a serlo, sino porque moriría poco tiempo después de éste, en condiciones inusuales. Entonces, todo este suceso habría iniciado tiempo antes. Es un caso muy inusual, dentro de la tipología de lo paranormal, uno de esos casos raros, intensos, violentos, degradantes, que van directo a lo que van. Tal pareciera que todo el proceso hubiera sido encaminado a un solo objetivo. Destruir al padre Peter. Tal cual. Sin ningún otro objetivo. Un proceso que tomaría varios años. No era algo que hubiera aparecido de pronto. No era algo que se hubiera gestado de una tarde para otra. No. Era algo que había ido procediendo poco a poco. Poco a poco. Hasta lograr, finalmente, un desenlace bastante duro. Relatos del lado oscuro. Fantasias. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Lecaj. Benigeretá. Berit. Son palabras en hebreo. En un hebreo muy inusual. Sobre todo, sabiendo de quién provenían. El escenario se desarrolla en 1965, en Nueva York, en los Estados Unidos. El escenario es una habitación. No muy iluminada. Tiene una ventana que da hacia una avenida principal. En el interior se encuentran dos hombres robustos. Uno de ellos, un administrador de un banco, de unos cincuenta y tantos años. Otro es un agente de policía neoyorquino. Un hombre muy robusto. Acostumbrado a la vida dura de un agente de policía neoyorquino. Además, también se encuentra un médico, quien también es un psiquiatra. Además de ellos, se encuentra un sacerdote relativamente joven, Joseph. Y otro, un hombre mayor, Peter. Un sacerdote con una experiencia larga. Ha sido sacerdote durante muchos años. Y en medio de todos ellos, hay una joven. Es una mujer. No es exactamente una niña. Es una mujer. Es una mujer que ronda los treinta años. Tiene una apariencia frágil. Una apariencia delgada. El cabello luce bastante enmarañado. Poco aseado. Viste con una ropa holgada. Y es quien acaba de pronunciar estas palabras. Lekah. Berik, reta, berit. Peter, el sacerdote viejo, se encuentra enfrente de ella. A continuación, la joven, quien por cierto no habla hebreo. Insiste, sólo tú y yo. Sólo tú y yo, Peter. Y pronuncia una frase que solamente Peter conocía. Peter. Peter. The eater. En inglés significa Peter, el comelón. Puede no tener un significado. Pero en ese momento, tenía una importancia clave. ¿Cómo comienza esto? ¿Quién es esa joven? Se le ha llamado Marian. Marian. Marian era una chica descendiente de una familia polaca. Una chica común. Una familia común. Padre y madre de religión católica. Fervientes. Gente cercana a su iglesia. Un solo hermano. George y Marian se habían criado de una forma bastante unidos. Marian, desde pequeña, siempre había sido bastante recatada. Se podría incluso decir que era una chica silenciosa. Una chica que ciertamente no solía platicar grandes cosas con nadie. Se adentraba con facilidad en sí misma. George era mucho más sociable. Era la voz de Marian, incluso desde pequeños. Con frecuencia, George se encargaba de explicar a los demás los deseos de la hermana. Solían compartir largas jornadas juntos. Tanto platicando como jugando como cualquier tipo de actividad lo realizaban juntos. En la escuela, por supuesto. Marian dependía mucho de George. George. Incluso, a manera de protección, a manera de su único amigo cercano, las demás jovencitas o niñas de la escuela no solían ser amigables hacia ella. Aun cuando su madre se esmeraba en todo lo posible para que su apariencia fuera grata, arregladita, mona, no solía ser la chica popular, ni la niña popular. La dependencia de su hermano era muy grande. Y esto llevó a que en algún momento los padres de Marian optaran por enviarla a una escuela religiosa, tratando de separarla un poco de aquello que había sido tan preocupante ese aislamiento, esa soledad. Marian no recibió bien aquello, no. De hecho, Marian ciertamente respondió de una forma poco agradable. Sobre todo, cuando fue enviada a esta escuela, digámoslo así, religiosa. Permaneció allí dos años. En este sitio, estudiaba con particular interés, materias como la filosofía, materias como la física, pero no era una persona feliz, eso era evidente. Con frecuencia discutía. Siempre buscaba la verdad. Saber todo. En consecuencia, solía debatir a los maestros con mucha facilidad y con un cinismo extraño. Para después, simplemente desilusionarse del asunto y olvidar por completo el tema. Marian tenía una particular aversión hacia una persona muy particular, la madre Virgilius, o Virginia. Esta mujer, una mujer vetusta, meope, con ojos un poco extraviados, tenía una voz muy particular, exigente, dura. Era una mujer disciplinada a la usanza de antes. Solía enseñar desde filosofía escolástica, metafísica, incluso solía debatir acerca de los filósofos modernos con frecuencia. Los argumentos hacia Marian, las discusiones, se volvían amargas, no tanto porque tuvieran un contenido, sino porque Marian solía ser muy tenaz en hacer quedar mal a la monja. No se trataba. No se trataba de descubrir la verdad. No, eso no importaba. Marian era incisiva, con el único objetivo de degradar a la madre Virgilius, de demostrar su ignorancia y, eventualmente, su torpeza. No importaba nada. Con frecuencia, los argumentos iban acompañados de un silencio extraño, intercalado entre uno y otro. Y después, una sonrisa de satisfacción, una sonrisa de satisfacción que iba entre una mezcla de confusión, curiosidad y una amargura extraña. En una relación macabra, la madre Virgilius, ciertamente, en varias ocasiones, no sabía qué hacer. Eso era evidente. Esta joven podía desesperar a cualquiera. Separada del hermano, con frecuencia, permanecía largas horas en la más absoluta soledad. Para después, aparecer de pronto, en el salón de clase, y en dos o tres argumentos, devastar el asunto, acabar. Incluso, tratando de encontrar explicaciones sobre cosas absurdas y auténticas contradicciones personales. Después, al volver a casa, las discusiones iban en contra de sus padres. Sí. Los padres eran gente normal, eran gente de trabajo. Ella argumentaba con el padre de filosofía, hasta hacerlo prácticamente desesperar. En manos de una ocasión, la madre terminó llorando. Porque Marianne, solía ser tan dura, que terminaba simplemente argumentando, no tienes la más mínima idea. Mami, eres tan ignorante. Es más, eres tan torpe, que no soporto que me quieras, porque no me odias. Ódiame. Esa era una frase favorita de Marianne. La madre se esmeraba, evidentemente, en lograr que la joven estuviera bien. En cierta ocasión, la situación se volvió tan dura, que decidieron enviarla afuera. Sí, enviarla lejos. La idea era simple. Nadie podía con ella. Aquella noche, Marianne, terminó la discusión gritándole a su padre, ¿por qué no me dejas de querer? Anda, ¿por qué no me violas? ¿O por qué no me rompes la nariz de un puñetazo? Anda. Entonces sí, sabrás lo que es la verdadera belleza. Y entonces sí, sabrás lo que es amar. Y te darás cuenta que a mí sólo me odias. En la primavera de 1954, la joven fue enviada a un sitio conocido como el Hunter College. No podían más con ella. Era una escuela bastante diferente de lo que había vivido. Hunter College. Era una escuela completamente laica, tendiente a filosofías contemporáneas, tendiente a críticas contemporáneas, con maestros reconocidos por su acérrimo ataque hacia la iglesia. Era una escuela, gente muy dura. Era la única opción. Tal parecía que Marianne estaba empeñada en destruir todo lo anterior. El padre y la madre quedaban devastados, evidentemente. Pero no había otra opción. Marianne comienza una vida rara. Sus padres son gente que trabaja. No falta dinero. Eso es evidente. Pero la distancia se va acrecentando. Además de eso, George, quien era el único ser humano con el que se podía entender, viaja lejos para estudiar en otro sitio de los Estados Unidos. Y deja de verla. Marianne comienza a hundirse en una especie de vorágine extraña. El Hunter College alimenta esa necesidad de conocimientos, de investigar dentro de temas extraños. Pero ella comienza a sufrir ese cambio de carácter. Un cambio extraño. Poca presencia de los padres, poco contacto humano, real, comienzan a afectarla. La gente con la gente con la que convivía en el colegio. La catalogaban como una mujer de apariencia áspera. Una mujer con apariencia un tanto sepulcral, por llamarlo de algún modo. Rara vez reía. Rara vez siquiera sonreía. Cuando solía hablar, hablaba en voz baja. No se le conocía. Un novio, un amigo, alguien. Daba la impresión todo el tiempo. De que estaba a punto. A punto. De estallar en cualquier momento. Durante cualquier argumento. Los demás preferían apartarse. Al momento de iniciar una discusión en un aula. Solían detener la discusión al momento en el que ella hablaba. Los primeros dos años, en este sitio, en el Hunter College, Marianne comenzó a hundirse. Únicamente, su única actividad consistía en salir de la escuela y dirigirse a un sitio conocido como el Washington Square Park. Un parque, en donde solía sentarse a leer, tomando notas. Ahí es cuando ocurre el primer suceso extraño en su vida. Claro, todo lo demás de su vida había sido bastante lóbrego, si usted lo quiere ver así. Su personalidad, introspectiva, dura, un tanto renuente a todo. Cuando se había apartado por completo de cualquier posibilidad de creencia religiosa y con frecuencia argumentaba que la vida misma no tenía sentido, apegándose a ciertas filosofías que estaban en boga en los años cincuentas y sesentas, Marianne había optado por negar sistemáticamente cualquier cosa que tuviera que ver con fe, con creencias, con cualquier cosa, con vínculos familiares. Es 1956. Ella está sentada allí, como siempre, en el Washington Square Park, leyendo un texto de William James, Variedad de las experiencias religiosas. De pronto, tal como ella lo narraría años después, sintió como si alguien llegara y se parara detrás y se acercara por encima de su hombro para echar un vistazo al libro. Miró a su alrededor y se percató de que había un individuo a su lado, un tipo alto. Las facciones, la ropa, lo que llevaba puesto, no lo recordaría nunca. No dejó una impresión en su mente. Lo único que quedó allí fue el hecho de que era un tipo alto. Su única memoria de esto, su único recuerdo de este encuentro, es el hecho que este tipo parecía tener una mueca extraña, y que se acercó a su rostro para leerle algo de aquellas páginas. Era una frase así como cuando encuentras a un ser humano viviendo en el límite de su conciencia. Esta frase quedaría grabada en la mente de Marianne, al igual que la boca de aquel individuo que la comenzó a pronunciar, varias veces, en medio de aquel parque, totalmente solo, como si el mundo se hubiera detenido por completo, sin el sonido de los demás señores y señoras que estaban ahí, sin el sonido de los pájaros. Lo único que recordaría Marianne, tiempo después, es haber escuchado cómo este tipo repetía, de forma sistemática, la misma frase, cuando encuentras a un ser humano viviendo en el límite de su conciencia, una y otra vez repitiendo las palabras, lenta, pausada, y parsimoniosamente, pero sin detenerse una sola vez, repitiendo continuamente, sin ninguna expresión, sin ninguna emoción, sin ningún énfasis, como si fuera una especie de carrusel que diera vueltas alrededor de ella, una, 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 sistemáticamente hasta que la hizo estallar en lágrimas. Y entonces, aquella boca es lo único que ella recordaba claramente. Aquella boca comienza a decirle, —Todos, todos, todos te están empujando al límite. ¿Quieres librarte de esto? Entonces, ella comienza a recordar algunas cosas ligeras. Tiempo después recordaría haber pronunciado suavemente en medio de lágrimas, —Es que no quiero que nadie me ayude, quiero que me dejen sola. Permanecería allí, más o menos una hora, el individuo aquel, a su lado. La mano izquierda, es de las cosas que recordaría. Estaba todo el tiempo cerca de ella. Y la boca, poco más recuerda, poco más. Y entonces, algunas instrucciones. No dejes que ningún hombre te toque. Tienes un corto tiempo para encontrar tu verdadero yo. Ven y búscame regularmente. Y por cierto, busca a aquellos que son del reino. Ellos te conocerán, y tú los conocerás a ellos. Y el silencio permaneció, durante más de una hora a su alrededor. Las palabras siguieron repitiéndose en sus oídos, aun cuando el hombre alto se había ido. Seguía escuchando. Busca a aquellos que son del reino. Ellos te conocen, y tú los conocerás a ellos. La situación continúa extraña. A partir del momento de aquel encuentro en 1956, aquella tarde de 1956, Marian comienza una carrera decadente, sumida, completamente aislada del mundo. Rara. Continuamente se desaparecía de casa, por períodos prolongados de tiempo. Toda una mañana, toda una tarde, sin saber nada de ella. Aun cuando no hubiera clases en el Hunter College, aun cuando no hubiera ninguna sesión, o no tuviera que realizar nada, simplemente no aparecía. Poco a poco, dejó de asistir a las comidas en casa. Eventualmente, en alguna madrugada, llegaba, devoraba lo que podía, y desaparecía nuevamente. La gente del Hunter College comenzaron a notar que se volvía mucho más introspectiva, incluso reticente al contacto. La madre se vuelve muy preocupada, y desea que acuda con el psiquiatra. Marian comienza a sentir la presión de esto, y finalmente acepta. Pero después de un par de sesiones, el psiquiatra simplemente informa a los padres que lo que la chica necesita es atención de los padres, dado que se encuentra muy delgada, y necesita mucho amor. Pero que no tiene ningún problema grave, que no encuentra nada, y que lo único que desea es libertad. Y esto se debe a las nuevas tendencias de esta generación. Además de eso, el hombre no encuentra ningún problema. Para el padre de Marian esto era suficiente, pero para la madre, algo no está bien. En este momento, los cambios de Marian son mucho más difíciles de aceptar por parte de los padres. Ella es otra persona, tal como lo reconocería años después. En este punto, ella prácticamente había aceptado la autoridad del hombre de la sonrisa en sí misma, y vivía buscando ese yo interior que le habían prometido. Tiempo después, Marian declararía nunca estar segura de si ese hombre existía, si era una persona real, si era una metáfora o simplemente producto de su imaginación. Los recuerdos en este momento comienzan a perderse poco a poco. Marian tiene períodos en los que reacciona sin saber exactamente qué ha ocurrido, sin estar plenamente consciente. Cuando finalmente termina sus estudios en el Hunter College, comienza a estudiar un posgrado en la Universidad de Nueva York. En este punto, pierde contacto con todo el mundo. Ya no hay más. Después de un año, termina o simplemente abandona los estudios y se muda a vivir completamente sola en un diminuto apartamento de una sola habitación en la zona este en lo que se conoce como el East Village de Nueva York. Ahí comienza a trabajar en una pequeña tienda como cajera o algo en un mostrador. Pero su comportamiento se vuelve todavía más extraño. Vive mezclada con sujetos a los que apenas conoce. Su apariencia física es bastante desarreglada, sucia. En ocasiones pasan largos periodos de tiempo en los que no pronuncia más que palabras pequeñas. Respuestas como sí, no. Respuestas como quiero, no quiero. Por su departamento, este diminuto departamento enclavado en una planta alta, con una sola ventana, una sola cama, una pequeña mesa y una cocineta, desfilan una gran variedad de individuos a los que no vuelve a ver. Marían se vuelve terriblemente promiscua en este momento, sexualmente hablando. Los padres están terriblemente preocupados. La madre con frecuencia visita el departamento buscándola, pero nunca la encuentra. La madre deja pequeños paquetes. Dado que está horriblemente preocupada, ella la ha estado espiando. La madre suele pararse en una esquina a verla pasar. Dado que si la intenta contactar, Marían estalla, grita, ofende y ataca, llegando incluso a arañar el rostro de la madre, la madre disimuladamente coloca pequeños paquetes de comida en la puerta del departamento. Dado que ha observado que Marían ha bajado de unos sesenta y cinco kilos a unos cuarenta y cinco kilos, es literalmente un saco de huesos. Sin embargo, los paquetes de comida no son usados, ¿no? De hecho, son devueltos. Un buen día, la madre de Marían, al abrir la puerta de su casa, encuentra uno de los paquetes en los que ha llevado algunas frutas y algunos sándwiches. El paquete huele horriblemente y escurre un líquido. Cuando lo abre, se da cuenta que Marían ha mezclado su propio excremento y orina con el alimento que la madre le ha dejado. Es la última vez que hace esto la madre, abandona por completo. A Marían, en este momento, Marían vive prácticamente dentro de sí misma, aislada del mundo, simplemente aislada del mundo. Cuando alguien se percata de su presencia, la suelen describir como con una sonrisa extraña. Además de eso, se vuelve incluso un poco agresiva. En algún momento, llega a atacar a una niña que vende cosas para ayudar a la iglesia. La pequeña de unos nueve años se acerca para ofrecerle los productos que vende en una cooperación para la iglesia. Marían responde, sujetándola del cabello y literalmente arrastrándola. Tiene que ser detenida y es remitida a la comisaría. Sin embargo, no hay una denuncia y por lo tanto es liberada inmediatamente. Continúa viviendo con esa relación extraña. Cada vez, los individuos que acuden al departamento de Marían se vuelven mucho más extraños. Vagabundos, gente de la calle, gente de apariencia grotesca. Cuando alguien pregunta qué ocurre, Marían responde agresivamente. Sin embargo, el padre se encarga de pagar la renta cuidadosamente cada mes. Eventualmente, se encarga de arrojar algunos billetes por debajo de la puerta, si bien no habla con ella. Sigue más o menos de cerca su comportamiento. Pregunta, investiga, pero Marían es un personaje extraño. En alguna ocasión, un joven se acerca simplemente para preguntar una dirección y termina en el departamento de Marían teniendo relaciones sexuales brutales. Los vecinos terminan por presentar una queja ante el administrador por los sonidos grotescos que se escuchan allí. Marían no recuerda nada. Cuando tiempo después le preguntan acerca de estos incidentes, Marían no recuerda nada de eso, no recuerda los paquetes de comida, no recuerda haber mezclado nada, no recuerda aquellos hombres. Es confrontada finalmente bajo la idea de que está consumiendo drogas. Un buen día el padre se presenta y la confronta de frente. El casero le ha informado de la presencia de aquellos vagabundos, pero no imagine usted chavos de onda, vagabundos, teporochos de la calle, adictos perdidos que viven en los basureros. Visitan la casa de Marían y es evidente que no la visitan por un baño y una comida, sino para mantener relaciones sexuales. Marían cae más bajo todavía. Y comienza también a participar en fiestas desenfrenadas con otras mujeres, hombres, llegando a lo más bajo. Ella no consume drogas, no las necesita, ya vive ahí, ya vive en ese mundo. Cuando alguien pregunta, ella responde, todos somos del reino. ¿A qué reino se refería? Buena pregunta, pero las cosas siguen siendo más extrañas, atemorizantes. ella misma, lo poco que recuerda de estos períodos, es como si pudiera partir del mundo, apartarse, lo hace con frecuencia, va al parque y comienza a caminar y entonces se pierde, desaparece. Ella definiría esto como entrar en sí misma, como encontrar su otro yo, con frecuencia, en ese otro yo, encuentra también al hombre, a ese, al de la sonrisa extraña, aunque no puede definir cómo es, no puede definir su rostro, no puede definir nada más allá que esa boca con esa mueca extraña que parece una sonrisa, pero una sonrisa extraña, y las manos, pero sobre todo, la voz, la voz que habla de su otro suyo. Marian pasa de esta etapa y comienza a perderse aún más, sigue viviendo esos encuentros terribles, de gran promiscuidad, se rodea de gente de apariencia nauseabunda, olvídese usted de chavos rebeldes o de hippies, gente nauseabunda, vagabundos que aparecen con olor a orines, repletos de piojos, enarapos, algunos de ellos, visiblemente deformados por el vicio. El casero informa al padre de esto, y él suplica una poca de paciencia, comienza a preguntar aquí y allá, acerca de psiquiatras, psicólogos, dado que los informes son bastante terribles, sí, los informes que llegan al padre preocupan particularmente acerca de los sonidos, pero ya no solamente los sonidos de esos encuentros sexuales brutales que ocurren dentro de ese departamento, sino esos sonidos, que pareciera haber dentro del departamento animales, cosas horribles, sólo que nadie puede pasar, por más que el padre se esmera en tocar la puerta, en esperarla, en ver cómo entrar, no puede pasar, siente miedo, sí, siente miedo. El departamento aquel estaba inmerso en una zona muy peculiar de Nueva York, el East Village, solía ser un lugar en donde la gente respetaba mucho la intimidad, por decirlo de algún modo, muchos de aquellos apartamentos eran habitados por hippies y por personas de la nueva ola, y eso significaba que trataban de mantenerse aparte de los asuntos de los demás, pero un buen día, las cosas llegan a un límite, los vecinos comienzan a escuchar tempranamente golpes, gritos y un sonido que crispa los nervios, un alarido, lo escuchan varias veces, el asunto dura más o menos entre cuatro y cinco horas hasta que finalmente uno de los inquilinos llama a la policía, al llegar la policía tienen que forzar la puerta para entrar, al ingresar el olor es nauseabundo, incluso uno de los agentes tiene que volver el estómago, no entienden qué es lo que ocurre ahí dentro, afuera, había una temperatura agradable, era la parte alta del verano, calor, lluvia, dentro de aquel departamento el frío, crispaba el cabello, y el olor, el olor asqueroso, que revolvía el estómago, adentro había un caos, en el piso había objetos tirados, ropa, las cosas de la cocina rotas, cientos de hojas de papel, repletos de garabatos sin sentido, cientos, regadas por todas partes, objetos aquí y allá, todo regado, suciedad, orines, y en medio de todo aquello, en medio de todo aquello, estaba Marían, tendida sobre la cama, simplemente tendida sobre la cama, una pequeña marca de sangre de su boca, los ojos abiertos, ausentes, está en calma, respira tranquilamente, sólo que no hay nadie más, la policía inquiere acerca de qué es lo que ha ocurrido, pero Marían no responde, está ausente, los inquilinos no han visto a nadie entrar o salir del departamento, de quién rayos eran las voces que se escuchaban, de quién eran los alaridos, uno de ellos declara a la policía, haber escuchado la voz de un hombre, una voz tronadora, una voz fuerte, potente, pero no saben qué es, no hay nadie más, finalmente llaman una ambulancia, ya que, Marían, está extraña, cuando llegan los ambulantes, se levantan, y habla, tranquilamente, informa que se encuentra bien, simplemente, asegura haberse caído mientras intentaba arreglar las cortinas, la policía evidentemente al escuchar esto y al no encontrar a nadie más, opta por retirarse, sí, deciden simplemente partir, argumentando que puede tratarse de un asunto de drogas, y no les compete, ya que las personas son libres de consumir lo que quieran, claro, en el trayecto se evitan un problema, ya que cuando uno de ellos se acerca a Marían, simplemente con tocarla, le produce una sensación que le hiela la sangre, deciden partir, simplemente partir, mientras que ella simplemente se vuelve, y comienza a hablarle de una forma tan tranquila, como si estuviera diciéndoles las noticias del clima, pero en lugar de eso, está vociferando una serie de obscenidades y de cosas muy extrañas, sí, cosas raras, cosas bizarras. El oficial de policía se queda tieso un rato, firme, lo que esa mujer acaba de decir, es algo que él nunca había platicado a nadie, un asunto de su pasado lo acaba de revelar de frente mirándolo, optan por partir, Marían se queda allí, en medio de aquella suciedad, sus brazos están llenos de pequeñas marcas, pequeñas heridas, rasguños, y sin embargo, permanece tan tranquila, tan tranquila, como si nada, la situación continúa, finalmente alguien logra contactar con el hermano, con George, George acude a visitarla, es un asunto un poco peligroso, según lo que le han descrito, es una persona muy inestable, pero George se preocupa, se preocupa duramente, lo que le informan el hombre de la tienda, el sujeto de al lado, es desagradable, lo que le están diciendo es otra persona, es una persona demente, no su hermana, incluso, él, es un sujeto que viene, vestido de traje, es padre de familia, tiene dos hijos, es una persona agradable, cuando entra al departamento, observa aquello, es todo tan extraño, sólo que, días antes, había platicado con su madre, la madre le había sugerido algo, si vas a visitar a tu hermana, lleva este crucifijo, George se ríe, le dice, vamos madre, si no es el demonio, la madre responde, George, detrás de tu hermana, hay algo malo, sí, hay algo muy malo, se puede percibir el maligno, lleva esto, George, ciertamente consideró que esto era simple superstición, quizás su hermana se había involucrado en drogas, o algo similar, su ayuda era importante, sin embargo, lleva consigo el crucifijo, la instrucción que la madre le da es, no crear lo que te digo, pero, ¿por qué no hacer la prueba? ¿por qué no colocas el crucifijo debajo de su almohada, y observar lo que ocurre? George, acude a visitarla, al entrar al departamento, aquello es un asco, es evidente, el olor es nauseabundo, Marianne tiene un aspecto grotesco, el cabello completamente enmarañado, repleto de suciedad, los ojos hundidos, es literalmente un esqueleto, nunca había sido una persona obesa, pero ahora, se pueden ver los huesos del rostro, se transparentan, el esqueleto como tal, ya no es un cuerpo humano, es una visión extraña, George, intenta presentar una cara amigable, y Marianne, responde alegre, sí, es alegre, es la primera vez que lo ve, en un periodo de tiempo muy largo, ha pasado varios años, desde que George se fue a estudiar oceanografía, y no ha vuelto, y reacciona con alegría, es una cara familiar, y responde alegre, sin embargo, a los pocos minutos, George comienza a notar cosas raras, Marianne, habla como si estuviera hablándole a otra persona, de hecho lo que dice, no se lo está diciendo a George, es más, parece que estuviera platicando con alguien más, que estuviera al otro lado de la mesa, en cierto momento, Marianne, se disculpa y acude al excusado, va al baño, George, recuerda las palabras de su madre, y aprovecha el momento, y coloca el crucifijo debajo de la almohada, la habitación es muy pequeña, así es que no hay mucho donde sentarse, cuando regresa Marianne, se sienta, en la cama, en la orilla de la cama, pero apenas sentarse, rayos, las cosas se vuelven extrañas, sí, las cosas se vuelven muy extrañas, apenas toca la orilla de la cama, se pone blanca, completamente pálida, e inmediatamente, se levanta como si fuera una especie de tabla tiesa, se queda en una posición muy extraña, como si de momento sufriera un gran dolor, y entonces, su rostro comienza a cambiar, se transforma, como si fuera una especie de animal, una cosa muy rara, con una mueca muy muy extraña, y comienza a lanzar espumarajos por la boca, al tiempo que gruñe, y tuerce los dientes, frotándolos unos contra otros, como si fuera a romper la dentadura, en una mueca similar al dolor, a la angustia, pero a la ira también, George, brinca de donde está, y sale corriendo del departamento, marca el teléfono, y la única persona a la que se le ocurre, llamar es a sus padres, y les informa, Marían está muy mal, unos quince o veinte minutos después, están los padres ahí, no viven muy lejos, de hecho, todo esto ocurre dentro de Manhattan, en Nueva York, en los Estados Unidos, a los veinte minutos, aparecen llevando consigo al psiquiatra, el psiquiatra llega, y acto seguido, duerme a Marían, le inyecta inmediatamente, y es trasladada a la casa de la familia, en la parte alta de Manhattan, durante los días siguientes, las cosas se vuelven una verdadera pesadilla, una locura total, se encuentra en una especie de coma, dentro de la casa, no responde, pero cuando despierta, come algo, algunas cosillas, y después, despierta nuevamente, gritando, aullando, escupiendo, orinándose, es incontinente completamente, tanto de la orina como del excremento, tiene que ser bañada literalmente por su madre y su padre, quienes la sostienen, cuando salen de la habitación, de pronto, escuchan que alguien se levanta, es Marían, está dando vueltas en círculos alrededor de la cama, su cara, está perdida, está ausente, y lo único que hay es esa mueca extraña, esa especie de sonrisa, desagradable en el rostro, el psiquiatra diagnostica que estos son efectos de las drogas y el alcohol, que el abuso de ambas, es lo que la ha llevado a esto, planean internarla en un hospital, dado que se encuentra sumamente desnutrida, presenta anemia, presenta trastornos mentales, sin embargo, cuando es internada, los médicos determinan que, definitivamente, no hay ninguna enfermedad, ni ninguna lesión interna, el padre, es decir, el padre de Marían, comienza a sospechar que algo no está bien, no me refiero a lo médico, eso, ya lo habían, de hecho, considerado durante largo tiempo, pero los médicos determinaban que no había nada mal, claro, a lo que se refería, era lo otro, al aspecto demoníaco, dado que dentro de la casa, desde la llegada de Marían, habían comenzado a notar sucesos inexplicables, sonidos, sonidos, puertas, llaves que se abrían, objetos que caían, y ese persistente olor grotesco, por todas partes de la casa, y el frío, el frío, aún con la calefacción encendida, el frío permanentemente, que no solamente te hacía temblar, sino, verdaderamente, te helaba, y Marían, permanecía en un delgado camisón, como si nada ocurriera a su alrededor, cualquier intento de abrigarla, o de cobijarla, despertaba nuevamente aquellos alaridos, y otra vez la mueca, que terminaba siempre, en la misma extraña sonrisa. El padre de Marían, comienza, con esta sensación extraña, los sonidos y todo aquello, escapan a la, realidad psiquiátrica del asunto, decide solicitar la presencia de un sacerdote, invita, al párroco de la localidad, para que visite el lugar, sin embargo la primera visita, genera una serie de trastornos completamente inusuales, tal como si ella supiera, acerca de la llegada de aquel hombre, los fenómenos incrementan, horas antes de que aparezca, esta chica Marían, comienza a sufrir una serie de ataques raros, de gran violencia, despierta repentinamente, como si algo la estuviera atacando, comienza a proliferar una serie de obscenidades, y después, a tirar de su propia piel como si se la quisiera arrancar, amenazando con saltar por la ventana, para después, azotar la cabeza contra las paredes, como si se fuera a romper ella misma, tratando de dañarse literalmente. Además de eso, la llegada del sacerdote provoca en una serie de trastornos peores todavía, la puerta de la habitación no permanece ni abierta ni cerrada, continuamente se abre y se cierra. Varios objetos dentro de la casa se rompen hasta convertirse en pequeños pedazos. Las cosas se vuelven prácticamente insostenibles. Tras la visita se incrementan aún más los problemas, y el olor, ya de por sí molesto, se vuelve insoportable. Por más que la bañan, por más que aplican perfumes y lociones, por más que limpian la habitación, con toda suerte de productos, el olor regresa instantáneamente. Instantáneamente es un olor a putrefacción, algo que no habían conocido nunca. Además, la violencia, la violencia que estalla de pronto cuando, casualmente, la madre entra llevando al cuello un crucifijo. Esto comienza a volverse un problema grave. Incluso, el propio sacerdote determina que aquello está fuera de su ámbito. No conoce el asunto y teme, probablemente, por su propia integridad. El asunto comienza a correrse en la vicaría y llega a oídos del obispado, en donde se presume aquello sea un auténtico caso de posesión. Sólo que hay un problema. ¿Quién puede determinarlo? ¿Quién puede enfrentarlo? No hay, en ese momento, una persona con experiencia y, conforme al canon, alguien que tenga no sólo la experiencia, sino la integridad y la fuerza. entran en un conflicto, el único sacerdote que había realizado algún exorcismo en Nueva York se encontraba afuera, en Irlanda. Hacen que venga. Lo localizan y hacen que venga. Se trata del Padre Peter. Llega a Nueva York a mediados de agosto. Le informan básicamente de lo que ocurre. Su primera impresión es una persona con un padecimiento mental. Lo lógico, lo que usted o yo pensaríamos. Una persona que ha consumido drogas en exceso. Y es lo primero que plantea. Efectos colaterales del consumo desmedido de drogas. No hay de otra. Para él, todo lo que le narran no se trata sino de un montón de fantasías. Temores plasmados de los padres, deseos, de alguna manera de volver al buen camino a la hija y explica todo aquello. Sin embargo, la explicación dada por los sacerdotes que habían sabido del caso es bastante contundente. Solicita tener una entrevista. Examinarlo. Ver si realmente ocurre esto. Peter es un hombre viejo. Ha visto muchas cosas. Incluso, fue asesor durante el concilio Vaticano II. Había estado presente durante muchas celebraciones importantes. Había realizado ya en su historial dos exorcismos, durante los cuales se había enfrentado cara a cara a cosas inexplicables, a cosas que prácticamente nadie creería. Había sido además asistente en algunos otros casos, en donde nuevamente había presenciado cosas inexplicables que iban más allá de lo razonable, pero que definitivamente no parecían encajar en el perfil de Marianne. Sin embargo, accede. Lo han hecho venir desde Irlanda. ¿Por qué no? Curiosamente, la primera visita no es lo que le habían platicado, ¿no? En esa primera visita va acompañado de dos doctores, conocidos suyos, gente de confianza, gente a la que él calificaba como gente objetiva. No eran fanáticos, no eran gente que se prestara a juegos. Sorprendentemente, en esa primera sesión, en ese primer encuentro, no hay la mínima muestra de violencia. Sí, coopera ampliamente, sin ningún contratiempo. Platica abiertamente con los médicos. Se presenta como una persona visiblemente enferma, pero físicamente, mentalmente, uno de los médicos, quien, por cierto, era un psiquiatra bastante calificado, responde que no encuentra ninguna evidencia de trastorno, y que, a su parecer, aquello es una exageración de una familia ultra religiosa y con tendencias fanáticas, y considera que realmente el problema radica en los padres. La opinión del otro médico no es tan extrema. Considera que la joven presenta un caso de malnutrición severo, y muy probablemente, algún tipo de daño cerebral, producto de las drogas, pero no encuentra evidencia alguna en el momento. De hecho, Marianne coopera bien. Permite que le tomen los signos vitales, permite que revisen sus reflejos pupilares, alguna auscultación, responde a las preguntas acerca de los dolores de cabeza, mareos, alucinaciones, todo ello lo responde bastante bien. La primera entrevista no resulta favorable hacia un caso de posesión demoníaca, ni mucho menos. El padre Peter se despide tranquilamente, informando a los padres que estén en calma, que él no juzga que sea un caso de riesgo. A la salida, el padre le comenta, es que no ha visto nada. Simplemente no ha visto nada. Hoy, no ha ocurrido absolutamente nada. Ni siquiera estaba presente el olor, ese penetrante olor a putrefacción. Peter parte, con una sensación extraña, aun cuando no ha visto nada fuera de su lugar, aun cuando no ha habido ninguna respuesta violenta. Algo no queda claro. La segunda visita transcurriría, acompañado nuevamente del psiquiatra. Este hombre decide prolongar los exámenes. No es solamente un asunto de una plática ligera ya. Decide prolongarlo. Realizar una serie de sesiones, entrevistarse con la joven, tomar notas, grabar conversaciones, y después, compartirlas con algunos conocidos suyos. Es un caso de análisis. La entrevista ciertamente transcurre de nueva cuenta en calma. Incluso, recomienda una sesión de hipnosis, quizá, alguna serie de terapias de psicoanálisis, o tal vez, de acuerdo con otra serie de comentarios de sus conocidos, algún tipo de tratamiento por medio de drogas médicas, un tratamiento medicinal. Porque, Marianne, parece bastante normal dentro de la definición de normalidad de un psicólogo. en este punto, todo parecería bien. Pero, claro, era apenas el comienzo. Permítame que el día lunes, si usted decide acompañarme, continúe platicando de este caso. síguenos también en nuestro canal de YouTube. Relatos del lado oscuro.